Wilson, Marcelo y todo el elenco en algo especial que canta precisamente Marco, pero para nuestro pana, Lin Bar. Yo esta canción no me la sabía, pero había oído, ahora me puse a escuchar y qué bonito es saber que para olvidar un querer no es necesario pegarse los tragos, sino simplemente buscarse otro querer. Si o no, mi querido Carlitos, para la gente de Cotopaxi un fuerte abrazo. ¡Que viva Radio Cristal! ¡Que viva mi cantina radio! ¡Dile! ¡Viva Radio Cristal! 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 No es necesario beber Que para olvidar un querer No es necesario beber Mucho la quise Aunque termina Aunque el divino Ella me dio Pero que alcanza Que Dios lo sabe Aquella noche Se me marchó Pero por causa que Dios lo sabe Aquella noche Se me marchó Tengan presente Muchos amigos Que un buen consejo a ella Le quiero dar Siempre que sufra Un desengaño No busque copas Busque otro amor Siempre que sufra Un desengaño No busque copas Busque otro amor Búscate la quinta Chamba Música A ver, last year A ver, last year Para que sufra la ingranda chamba El aplauso que se escucha, nos paramos, nos paramos a pedir Vicente desde aquí, nos paramos, Marcelito Remata la chamba Quisiera volver a beber, para olvidar un querer Quisiera contarle al alcohol, que estoy sufriendo de amor Pero ahora ya sé, y creo que tengo razón Que para olvidar un querer, no es necesario beber Mucho le dicen, tanto que un día, tan cabellino, tan cabellino Pero por causa que Dios no sabe, aquella noche se me marchó Tengan presente mis jardineros, que en tu consejo les quiero dar Siempre que sufra tú, tú, un desengaño No busque copa, busque otro amor Siempre que sufra un desengaño No busque copa El dueto de requintos La costa y la sierra La costa y la sierra La costa y la sierra, Luchito Busque otro amor Gracias Hasta la próxima Buenas noches Los queremos Arquito Morales El aplauso para nuestro gran amigo El Internacional de la Rocola Ese aplauso merece su intervención Un aplauso Más que escuchar Más que escuchar www.micantinaradio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!